¿Qué tal amigos de las redes sociales? El día de hoy estamos en el municipio de Cardonal y estamos en el santuario. Que para que tengamos más o menos idea de lo que les estamos hablando, vean nada más, qué maravilla es lo que tenemos de vista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julia Quijano, soy secretaria del comité de la iglesia y pues bienvenidos. Les mostramos a nuestra iglesia que data del siglo XVIII. A ver, data del siglo XVIII. Sí, tenemos retablos. El principal lo acaban de restaurar hace como dos años y los que tenemos a los costados pues nos faltan. Que son estos, ¿no? ¿Se están restaurando? Hasta ahorita no hay un proyecto para restaurar. Necesitamos meter un proyecto para que lo autorice. Pues sí necesitan la restauración, pero igual tiene que ser algo que no le quite la esencia, que no le quite la legitimidad de los retablos. Así es. Vean qué belleza. En Hidalgo tenemos mucha fe. El turismo religioso es una parte muy importante para todos nosotros, para todos los hidalenses, para la gente que gusta. De venir a relajarse, a sentirse bien, a encomendarse. Síguenos platicando. Pues sí, en los retablos que están a un lado del retablo principal, está la historia del Cristo que se renovó aquí en Santuario. Ajá. Este, es como un libro que si nos acercamos podemos ver cómo surgió este, esta restauración de este Cristo por la cual hicieron esta iglesia. Muy bien. Eh, ¿cada cuándo tienen aquí el, digamos, sabía de que bajan al santo? Ok. La fiesta del Señor del Santuario, este, es honor al Cristo que, que está suelto de aquí. Eh, este Cristo, su fiesta es en marzo, es el quinto viernes de cuaresma, es una fecha movible. Este, ya se hace una semana de fiesta y al siguiente miércoles, este, se hace una procesión de aquí a Cardoná. Se lleva caminando, está tres semanas en Cardoná y regresa. Este, este, ahorita va a caer el diecinueve de abril, eh, regresamos con el Cristo a su casa. Más o menos cuánta, cuántos turistas, visitantes vienen a Cardoná, precisamente a, a esta festividad. Eh, se habla de miles, se habla de miles, es este, incontable la gente que, que asiste. No hay, no hay una cifra que digamos. No hay una cifra exacta, no. Este, llega a haber, pues sí, mucha gente no nada más de Hidalgo, viene de, de otros estados, Zacatecas, este. Este, Estado de México, Michoacán, que nos, este, nos han comentado que vienen de, de, de hasta allá. A ver, este, al Cristo, que, pues es muy milagroso. Ajá. Este. ¿Cuál es la parte que nos quieres mostrar? El retablo este, es otro Cristo que tenemos aquí. Su fiesta del Cristo del Señor de Santa Teresa, este, se hace en mayo, el diecinueve de mayo, este, se hace una fiesta del Señor de Santa Teresa, que es un Cristo que teníamos aquí en santuario. Eh, estaba muy deteriorado. Entonces, este, habían optado por, por, este, enterrarlo, por quemarlo, pero no se llevó a cabo porque este Cristo dice que no se podía enterrar si no se moría alguien para enterrarlo junto a esa persona. Entonces, entonces, hubo mucho tiempo que no se, morió la gente para que no se enterraran. Y, posteriormente, este, había sequía y dicen que, pues, la gente pedía que sacaran al Cristo en procesión. Eh, entonces, este, el obispo, el sacerdote que estaba no quería porque estaba muy deteriorado, pero, pues, por la gente lo tuvo que sacar y empezó a llover. Fue uno de sus primeros milagros que ocurrió. Eh, después dice que ya lo tenían en una capillita y escuchaban quemidos y llantos y cuando vieron se restauró solo. Entonces, estos cuadros, este, datan de su restauración. Ajá. Es extraordinario lo que estamos viendo y también todo lo que nos estás platicando. Es poco lo, lo que yo sé de la historia, pero tratamos de recabar con nuestros antepasados para conocer más de la historia de la iglesia que tenemos aquí en Santuario. Una invitación, una invitación que quieras hacerle a, a los visitantes, a los turistas. Estamos, eh, ya muy cercanos a lo que es las festividades de nuestro, de la Semana Santa. Y, pues, para que puedan y que tengan esta oportunidad de venir al Cardonal. De, de Pachuca hasta el Cardonal nos hacemos alrededor. De una hora y media. De una hora y media. No. De, de, de Ixmiquilpan, Hidalgo, acá nos hacemos como unos. Cuarenta minutos. Cuarenta y cinco minutos. Cuarenta y cinco minutos. Esto quiere decir que tenemos, eh, una gran oportunidad de recibir a muchos visitantes y turistas en estas fechas. Claro que sí, pues, este, los invitamos. Las puertas de la iglesia están abiertas, este, sábado y domingo de nueve a cinco de la tarde, pero en estas fechas, este, de fiesta estará abierta jueves, viernes, sábado, que son las fechas importantes, este, que se hacen eventos aquí. El día jueves tenemos la misa de lavatorio de pies, el día viernes, diacrucis y el día sábado, la misa de resurrección. Y, pues, están todos cordialmente invitados. Este, si la iglesia está cerrada, este, se les puede venir a abrir. Y, pues, con gusto se les permite pasar a observar todo lo que tenemos y también, con fe, a visitar a nuestro Cristo. Gracias. Y, pues, aquí los esperamos con las puertas abiertas. Los brazos abiertos. Muchas gracias. Qué bonita invitación. Y, pues, bueno, ahí está. Gracias. 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 Gracias.